En el vídeo de hoy os muestro a la liebre ibérica, que es una de las tres especies de liebre que podemos ver en la península. Las otras dos, son la liebre de Pjornal y la liebre europea. La liebre ibérica es más pequeña, con más blanco en su vientre y su distribución es mucho más amplia. Tiene un cuerpo esbelto y alargado, con una longitud de entre 45 y 65 centímetros y un peso que oscila entre los 1,5 y los 3,5 kilogramos. Sus orejas son largas y puntiagudas, midiendo entre 10 y 12 centímetros. Su pelaje es marrón o grisáceo, con tonos rojizos en el verano. Alcanza la madurez sexual a los 9 meses de edad. La época de reproducción comienza en febrero o marzo y puede extenderse hasta septiembre. Las hembras pueden tener de 2 a 4 camadas al año, con una media de 3 o 4 crías por camada. La gestación dura unos 42 días y las crías nacen sin pelo, ciegas y desprotegidas. Permanecen en el nido durante unas dos semanas, hasta que adquieren la capacidad de moverse y buscar alimento por sí mismas. A los 3 meses de edad, las crías son capaces de reproducirse. Es un animal solitario y territorial, aunque en épocas de apareamiento pueden formar grupos pequeños. Tiene hábitos nocturnos y se mantiene oculta durante el día para evitar depredadores. Puede correr a una velocidad de hasta 70 kilómetros por hora, lo que le permite escapar de muchas de sus depredadores. A diferencia de otros animales, las liebres no construyen madrigueras o cuevas para vivir. En cambio, se refugian en la vegetación densa y se camuflan para evitar ser detectadas. Las liebres tienen un sistema digestivo especializado que les permite obtener nutrientes de los alimentos que normalmente serían difíciles de digerir. Por ejemplo, pueden digerir la celulosa presente en las paredes celulares de las plantas. Las liebres son conocidas por sus impresionantes saltos. Pueden saltar hasta 3 metros de longitud y 1 metro de altura para escapar de un peligro. Aunque son animales solitarios, en primavera las liebres macho pueden establecer territorios de apareamiento y atraer a varias hembras para aparearse. Tienen un comportamiento conocido como coprofagia, que consiste en comer sus propios excrementos. Aunque pueda parecer extraño para los seres humanos, este comportamiento tiene una función importante en la nutrición y la salud de las liebres. Algunos nutrientes, como las proteínas y las vitaminas B, no son completamente absorbidos durante la digestión y se eliminan en forma de heces. Al comer sus excrementos, las liebres recuperan estos nutrientes y los vuelven a digerir, maximizando así la eficiencia de su sistema digestivo. Video grabado en Asturias, por encima de los 1000 metros. Espero que os haya gustado.